Todos los informosos del barrio, Sonido Chamblé y Sonido Sins Vámonos a bailar sabroso, Wings de Bayor Vamos a reventar la pista Vámonos a bailar sabroso, Wings de Bayor En G.M. Studios, hoy ven el señor perro de suave, suave, suavecito Ahora, vámonos a bailar sabroso, dice Nosotros dijimos una vez, porque no somos eripobuetas Ya llegaron todos los chanquitos, 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 chanquitos Ese Twinkie, el Neco, el Perro, el Padrino, Goofy Va a ser el Padrino, travieso, Chiklis Y todos los chanquitos, chanquitos, chanquitos Ahora, que suena la mata perrón Échale a mi Tasmania Viene Chamblé, viene Chamblé Dice, ya llegaron todos los hipamosos del barrio Hipamosos Slipi Dice, Smiley Chido Junior Rojas Gaspari Matrix Ese, María Jorge Y Gisuso Yoyo José Abel Ese piche Cumbia Chicago Travieso Axelito Manices Esos sonidos Sí Y vamos Y el barrio Viene Chamblé Viene Chamblé Un cachito pa' atrás Y en mi dormitorio me puse a llorar Vamos a bailar Cuyce a bailar Echale sabor El sabor Inalcanzable Chessy Ya nos acompaña hoy Inalcanzable sabor El famoso Dice Al cielo le falta una estrella Al jardín una rosa Para saludar Y darle la cordial bienvenida A la organización famosa Pelusomanía Sonido pelusa Caliente Y a ver La toso Ese chamoco Taurus Ese yeisito Chicas tóxicas Esa Dayana Nenita La Irma Esa Nalis La Carla Pelusomanía Chicas tóxicas Hoy para La Wendy La Wendy La Wendy La gente de New Jersey Hoy hoy mis chicas Son velas Esa Vanessa La Caña La Vivi La Melanie Ya nos acompaña hoy Dice Entrevenimos Y entre nos vamos Somos chanquitos De la izquierda Que andamos Ese es Twiggy Vale Con el títere En el gorio Esa leona Oigo que Señor Puro chambelé Puro chambelé Puro chambelé Puro chambelé Puro chambelé Dale sabor Dale sabor Dale sabor Viene el sonido Viene el sonido Viene el sonido Oye Oye Vámonos a bailar Sabroso Ahora Ahora Sonido de Nueva York No te mueves mi perrito Ajá Último cachito Ya se va en la cumbia El Richard El Richard El Richard El Richard El Richard La 45 Sonido Gasparín Ese es Twiggy Cris Vamos a ver Dicen Mario Sonidero TV Sonida Nueva York Marcos En vivo Víctor TV La cámara Sonidera Nueva York Siempre con quien Siempre con quien El famoso Es muy bien El sonido El sonido del futuro Es sonido El sonido del futuro Es sonido La bolcha maní La bolcha maní Ahora Viene el chambelé Viene el chambelé Ajá Un maldito lapicero Un maldito papel Vamos a ver Arriba sabroso Echale sabor Sonido disco móvil Valencia Sonido choki Ya nos acompaña La impresa joven De Nueva York Echale sabor Sonido del chambelé Ollo del infamoso Oso matacá Y vamos a otras mañas Echale sabor Ollo del infamoso No lo negamos Mirándolo Cien por ciento Y así estamos El poderico Y famoso cumbia El sonido Las mañas Sido yuyo Spike Patio Sleepy Cien por ciento Los infamoso